Bienvenidos queridos amigos. Bienvenidos a este su espacio donde lo bueno tiene que ser noticia porque aunque no parezca a nuestro alrededor siguen pasando cosas, situaciones y eventos positivos que realmente nos invitan a revivir la esperanza y de eso se trata este espacio de buscar lo positivo a toda la negatividad, a toda la toxicidad que nos brindan los medios de comunicación día a día y el entretenimiento. Así que bienvenidos sean todos y todas a este espacio. Ahora Joan, mi nombre es Joan Pantaleón y estaré acompañándolos durante toda una hora de sano entretenimiento, de contenido positivo, nutritivo y obviamente dándole a ustedes todas esas cosas maravillosas que siguen sucediendo en nuestro entorno, en nuestro mundo. Porque aquí lo bueno tiene que ser noticia. Vamos directo a la frase de la semana que dice de la siguiente manera. El primer paso de la ignorancia es presumir saber. Siempre tenemos que aprender. Siempre tenemos que darnos la oportunidad de aprender. De aprender algo nuevo, de aprender una nueva conducta, un comportamiento, de aprender una nueva palabra, una vivencia, una situación. Todos estamos conectados, el uno con el todo. Dios siempre buscó la manera de ir aprendiendo. Todo lo quería ver, todo lo escuchaba. Jesús siempre hizo cosas extraordinarias, pero porque siempre se dio la tarea de reaprender quizás lo que ya sabía. Entonces, en esa misma tesitura tenemos que poner a nosotros como hijos amados de Dios. Si somos hijos de Dios y hemos sido creados a su imagen y semejanza, pues obviamente tenemos que reaprender la misma conducta que Jesús usó en la tierra. Así que con esta frase le damos formal inicio a este espacio. Y también celebrando, porque ustedes saben que los viernes hacemos un recuento de todo lo bueno que ha pasado durante la semana. Y vamos a celebrar, como ya es bien conocido, el pasado 7 se celebró el Día Internacional del Periodista. Así es. En ese Día Internacional del Periodista, pues les cuento que viene ya desde hace 58 años celebrándose gracias a la Organización Mundial del Periodismo, que hace que este movimiento se dé. Y ustedes saben qué pasa. El periodista es una de las personas que vive reaprendiendo en cada instante, en cada momento. Tiene que reaprender, porque para hacer noticias, para brindar una noticia, una nota, hacer una comunicación efectiva, pues tenemos que darnos la oportunidad de ir aprendiendo día a día. No importa cuántos años tengamos, qué tan experimentados seamos, o qué tan veterano nos podamos mirar. Y con esta nota del Día Internacional del Periodista, que está dedicado a esto, como decía yo, desde hace, déjame, aquí está, desde hace 58 años, pues se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en conmemoración al fallecimiento de Julius Fusik, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis allá en el año 1943. Así que también, hablando de periodistas, hablando de este movimiento de gente que hace comunicación, les cuento que esta semana nos despertamos con la noticia de que la exposera del Palacio Presidencial y del gobierno, del gobierno del cambio, Luis Abinader, y hablo de Milagros Germán, una de las más destacadas, experimentadas y aplaudidas comunicadoras de la República Dominicana y periodista, pues les cuento que Milagros Germán hoy en día fue designada como ministra de Cultura, devengando un salario de 300 mil pesos mensual. Ah, exacto. En su lugar, se le ha puesto a otro periodista, también experimentado, de larga data y muy aplaudido en nuestra República Dominicana, hablo nada más y nada menos que de Homero Figueroa Willamont. Entonces, les cuento que él es el nuevo director de estrategia y de comunicación gubernamental de este gobierno del cambio que preside Luis Abinader. Y me parece interesantísimo cuando dentro de los gobiernos, dentro de las estructuras gerenciales de un país, se dan esos... ¿Y quién ha dicho que los cambios son malos? Si los cambios siempre van a ser positivos, los cambios siempre buscan impulsar y dar lo mejor de sí. Entonces, vamos a aplaudir estos nuevos cambios que ha hecho Luis Abinader y vamos a esperar lo mejor de cada uno de los actores, ¿no?, de este cambio, dentro de las posiciones que van a ocupar en esta nueva oportunidad. Nos vamos nosotros a cambiar un poco del tema político y vamos a agradecer a la gente que hace posible este espacio. Yo estoy en mi súper taller y estoy emocionado siempre de compartir con ustedes este mi espacio artístico. Y quiero agradecer de inmediato a la gente de mi dulce salón que se encarga de poner ese cabello espectacular. Mira que vamos a cambiar el corte, que vamos a hacerte esto, que te vamos a poner lo otro. Ahora he conocido una nueva línea que tienen ellos allí que se llama Greenly. Greenly, una línea maravillosa para el cuidado del cabello. Tienen hidratación, tienen hidratación profunda. También tienen una línea de cuidado diario para mí, que soy un hombre que se me tengo que lavar el pelo diario y es espectacular. Así que tú no te puedes perder esta nueva presentación de estas líneas que tienen ellos allí de Greenly, tanto para uso diario como también de hidratación profunda y cuidados especializados del cabello. Ya sabes, pásate por María Fernanda Spa, porque yo digo siempre mi dulce salón, pero es María Fernanda Spa que me pone a mí espectacularmente bello y exquisito. No puedo dejar de mencionar a mi gente de Cooperativa La Unión, Cop Unión, claro está. Cop Unión, 20 años sirviéndote, 20 años al lado de su gente, abriéndole un abanico de soluciones a todo lo bueno que pueda existir. No en base a negocios, en cuanto a emprendimiento. La gente de Cop Unión está ahí, capitaneados por Yudel Cajiménez y yo estoy feliz de pertenecer a la familia de Cop Unión. También tengo que decirle gracias a mi gente de ProSoft en Salcedo. Ellos me facilitan que la cámara, que sea una luz, que mira necesito material gastable, que no tengo hojas en blanco, que necesito tinta para la impresora. Yo consigo todo con mi gente de ProSoft. Todo en tecnología lo puedes tú conseguir allí, en la calle Duarte número 89 en Salcedo. No te lo pierdas, ahí está Deli García, su esposa Yanil y todo un equipo para brindarte los mejores servicios y las opciones de tecnología que te van a facilitar la vida. También, cuando tú quieras tener una piel espectacular, bien bronceada, que no necesites salir con cosas grandes así, de mucho maquillaje y demás para ocultar esas imperfecciones, pues pásate por Hashna Beauty Estate Center. Yo voy donde la doctora Johanny Valdés en Hashna y allí me vacilo, me la paso súper bien, porque todos los tratamientos para rejuvenecimiento, blanqueamiento, bronceado, todo lo que tú necesitas para que esa piel luzca bella, radiante, pues la consigues allí, en Hashna Beauty Estate Center. Bien, llegamos aquí debajo y ustedes saben que esta semana también estuvimos celebrando el nacimiento de la Virgen María. A las personas que viven bajo las religiones y que tienen como lineamiento ser marianos, pues estuvieron de fiesta celebrando el nacimiento de la Virgen. Así que yo voy ahora a dejarlos a ustedes con este tema musical que a mí me parece espectacular y que invita a una renovación de la fe, a cultivar esa bolsita de fe que todos llevamos dentro, que nos dan justamente cuando llegamos a esta dimensión terrenal, a vivir esta experiencia humana. Y aunque las religiones en un momento dividen, yo busco lo positivo de cada una de las religiones. Y este alineamiento o esta decisión de ser mariano, de celebrar a la Virgen María, de seguir su ejemplo, no nos deja bien claro esta canción de Sun by Four. Cuando ellos tuvieron tanto éxito, hicieron este tema cristiano que es bastante especial para mí, que lo conocí en un momento muy difícil. Se llama La Fe de María. Les vamos a disfrutar ahora tras una pausa y regresamos con mucho más contenido en este Horatio. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado, o dilatado, el anuncio de tu ángel amor. En cambio, creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora. Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Dame la fe, Señor, la fe de María. Dame la fe, Señor, la fe de María. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María. Para renunciar a mí y entregarte mi vida. Dame la fe, Señor, la fe de María.